Hola, hoy vamos a ver cómo funciona el MLS Season Pass para ver los partidos de la Major League Soccer y obviamente disfrutar de Lionel Messi que está haciendo crecer esta liga como nunca antes. Y además les voy a comentar un truquito con el que podrán tener un mes de prueba. Tenemos que ingresar a tv.apple.com e ir a la opción de MLS Season Pass que vemos ahí arriba y vamos a ver que en el sitio tenemos un botón, en este caso blanco, que dice suscribirse y al tocarlo van a aparecernos los precios del Season Pass y nos va a pedir que ingresemos nuestra cuenta o que creemos una cuenta nueva, ahí dice crear un Apple y de nuevo, tiene que ser una cuenta de Apple para mostrarnos los precios de nuestro país por si hay alguna diferencia, en este caso no la hay, dice 6.99 por mes o 9.99 por temporada. Tiene un pequeño descuento porque al no haber terminado el 2023 nos ofrece ver los partidos del 2023 con ese descuento y luego en 2024 cobrarnos el precio completo. Por ejemplo 7 o 10 dólares para los argentinos nos resulta carísimo, pero según cuando estén viendo este video es posible que les sirva esto. Hay un código oficial de Apple para tener un mes de prueba. Pueden ingresar el link que tenemos ahí arriba en el navegador o si no buscarlo en la descripción del video. Por lo que veo acá en pantalla este código funcionaría hasta el 31 de octubre de 2023. Pero no pierden nada en tratar de usarlo después de esa fecha, si no en la descripción si llega a aparecer algún código nuevo se los voy a dejar también. Este es obviamente un código oficial de Apple y si tocamos el botón en este caso me llevó a la aplicación de Apple TV para redimir el código de descuento. Tengan muy en cuenta que para esto es necesario tener nuestra tarjeta de crédito ingresada y que una vez que termine el mes, si no cancelamos, nos va a cobrar el servicio. Ya les voy a mostrar cómo hacer para que no nos lo cobre si no queremos continuar con el mismo. Si no, no hacemos nada y seguimos pagándolo. Lo mismo con las pruebas de 7 días o con cualquier tipo de prueba que tenga el servicio. Pero bueno, hayamos utilizado el código o hayamos pagado el mes completo de una vamos a poder acceder a los partidos en vivo de la MLS. También vamos a poder ver las repeticiones y contenido exclusivo. Todo esto lo podemos hacer con dispositivos Apple, pero también hay una aplicación para Android. Se puede usar desde el navegador de una computadora Windows o la que tengamos. También se puede usar desde el navegador de un dispositivo Android. Y también hay aplicaciones para Roku, para Chromecast, para Google TV, para Amazon Fire Stick. Simplemente buscamos la aplicación de Apple TV y vamos a poder utilizar el MLS Season Pass. Acá nos aparece un calendario de partidos en vivo y así podemos ver las fechas y horarios de los partidos. Pero también podemos ver los partidos completos, como les dije. A mí me costó un poco encontrar la opción, pero simplemente tenemos que ir a la página de alguno de los equipos. Y vemos que nos dice, en este caso, partidos de 2023. Nos va a aparecer un resumen, pero si vamos hacia abajo nos va a aparecer el partido completo. Por ejemplo, este partido que ya sucedió. Vemos que dice ver resumen, pero si vamos hacia abajo dice repetición completa y podemos ver todo el partido. Y ahora rápidamente les muestro que, como les dije, podemos instalar la aplicación. Esto está medio mal filmado, simplemente para mostrarles que la aplicación, en este caso, en Chromecast, es igual al sitio web. Funciona de la misma manera y podemos ver los partidos en vivo de la MLS desde el dispositivo que tengamos. Y también los partidos completos que ya sucedieron. Si no queremos pagar más el servicio, desde la configuración en el sitio web, deslizamos hacia abajo a la parte de suscripciones. Y vamos a ver que nos va a aparecer el MLS Season Pass. Vamos a la parte de administrar. Y es tan simple como elegir la opción de cancelar para no pagar más el servicio. En el caso de que queramos cancelar antes de que se termine la prueba gratuita. O simplemente si no queremos utilizar más el servicio, ya no nos va a cobrar. Espero que les haya servido el video. Si les sirvió, no se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse.